Tus palabras, tus verdades, con tintes de alevosía, predicaron cual sinceras amores cardos y espigas. Tus palabras fueron flores provocando fantasías, palabras de mil amores, pasiones, rosas y espinas. Me dijiste que tus labios por mi boca suspiraban, me dijiste que tus brazos colgarse de mí deseaban. Tus palabras pregonaron amor sincero algún día, mas tus actos descubrieron la farsa de tu ignominia. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste niña? ¿No ves que con tus falacias has estoqueado mi vida? Amor falaz has jugado y yo viví de mentiras. Tus palabras son ahora sonidos huecos y vagos, tus palabras son fugaces, mentiras y más mentiras. Y siempre recordaré el primer día que descubrí tu traición. Mejor hubiese deseado morir ayer con tu amor. Mejor hubiese deseado morir ayer con tu amor.